Buenas tardes a todos. El proyecto es de fundamental importancia, más porque hoy las exportaciones de Colombia un 48% dependen de este sector. La mayor afluencia de dólares en nuestra economía también dependen de este sector. Si el sector de hidrocarburos se ve golpeado o maltratado, automáticamente millones de dólares irían de nuestra economía y obviamente a escasez de esta moneda el dólar se terminaría trepando más de lo que hoy está en sus términos históricos. Estamos frente a un gobierno que está satanizando el sector de los hidrocarburos. Nosotros solo emitimos el 0.48% de las emisiones a nivel mundial. Nuestras emisiones son insignificantes. De hecho, de manera interna emite más la agricultura y la ganadería que este sector de hidrocarburos. Por eso, junto con la bancada del Centro Democrático de Tenecurur, Afro, Raizal y Palenquera y junto a nuestra compañera congresista Marilén Castillo, estamos radicando este proyecto para garantizar la seguridad energética de nuestro país. Nosotros no somos partícipes de ese discurso de suspender las exploraciones de gas y los contratos de gas para empezar a importarlo de la dictadura chavista de Venezuela. También conocer al gobierno Petro qué negocio hay debajo de la mesa. Porque nos parece muy sospechoso esa insistencia de querer traer el gas de Venezuela sabiendo que vamos a terminar emitiendo lo mismo. Solo que más caro porque al traerlo de Venezuela, esa infraestructura nos va a costar alrededor de medio billón de pesos. Muchas gracias. Bueno amigos, acaban de escuchar a Miguel Bobo Polo proponiendo un proyecto de ley que pretende evitar que se suspendan las exploraciones de petróleo y gas en Colombia. Es el proyecto de ley, amigos, más estúpido que se puede proponer. Esto es inviable, un proyecto de ley para algo que ya existe. Esto es populismo barato. Recordemos que Gustavo Petro confirmó hace más o menos 20 días que la exploración de petróleo y gas continuará en Colombia. No sé de dónde sacan estas ideas estos uribistas que tienen la mente definitivamente llena de aire. A pesar de esto, la oposición inteligente pretende insistir en esa mentira para intentar ganar popularidad y mostrarse como los salvadores de la economía debilitará que ellos mismos produjeron. Recordemos que Iván Duque dejó un déficit de 85 billones de pesos. Billones con B de burro, amigos. Es decir, que los uribistas pretenden salvarnos del desastre económico que ellos mismos produjeron con iniciativas como estas. Iniciativas chimbas y populistas. Pero vamos a revisar algunos detalles, amigos, acá en esta imagen, en este video. Aquí aparecen algunos personajes y vamos a ver quiénes son estos personajes. Esto parece más bien, amigos, un concierto para delinquir y no una oposición inteligente. Vemos acá, vamos a revisar detalles por aquí, amigos. Vemos aquí al lado izquierdo de sus pantallas es el de gafitas, es Ciro Ramírez. Ya hemos hecho videos de este personaje. Y este personaje es nada más y nada menos que el hijo de un parapolítico. Un político condenado por sus nexos con los paramilitares. Ahí le sigue Paola Holguín, amigos. Aquí la vemos, Paola Holguín al lado de Ciro Ramírez. Esa señora es hija de un testaferro de Pablo Escobar, Gaviria, del narco Pablo Escobar. Y es sobrina de un sicario de Pablo Escobar. Vemos ahí al lado el de sombrero, amigos. Alirio Barrera. Alirio Barrera es amigo personal de John Calzones. Un uribilista que fue elegido alcalde de Llopar desde la cárcel. John Calzones es su padrino político, amigos. Y estos personajes tienen nexos con algunos narcos. Ya hemos hecho videos de ese tema. Ahí enfrente de Alirio Barrera está este de saco azul, este calvito. Es Juan Espinal, amigos. Juan Espinal es, por decirlo de alguna manera, el cargamaletas de Paola Holguín. Este personaje pertenece a un subgrupo del Centro Democrático llamado Los Paolos. Imagínense la ideología de esta gente, amigos. Ellos piensan que Álvaro Uribe Vélez es su único jefe. Y que Paola Holguín es su líder, amigos. Estos tienen una ideología como si fuera una secta. Podríamos decir que es la secta de los Paolos. Vemos al lado de Miguel Bogopolo a Marlén Castillo. La fórmula vicepresidencial del viejito Vitaloyi. Todos sabemos los casos de corrupción que lleva a sus espaldas el excandidato presidencial Rodolfo Hernández. Y el líder de este proyecto de ley, de esta iniciativa de ley, es nada más y nada menos que Miguel Bogopolo. Todos sabemos que este personaje tiene ya, creo que, 12 denuncias por las irregularidades con las que se hizo elegir para esa supuesta curula afro que él iba a representar. Y todos sabemos también que Miguel Bogopolo representa los intereses de la pareja paraco, de la pareja paramilitar y despojadora de tierras, la señora María Fernanda Cabal y su esposo paraco, José Félix Laforí. ¡Suscríbete al canal!